¿Cuál es el tema de Childe Hegel, después de que se fue de acá de Chile? Bueno, ha pasado muchas cosas, obviamente. Finalmente dejé el fútbol. Fue una cosa que yo volví a los Estados Unidos y pude jugar ahí, frente a mi familia. Fue cumplir otro sueño que yo tenía, es compartir mi sueño con la familia. Pero después de eso, yo dejé al lado el fútbol y entré al seminario, donde realmente yo me siento que estoy llamado a pasar el resto de mi vida, o sea, ayudando a los demás. Cheis, ¿en qué etapa del seminario se encuentra usted? Recién cumplí el segundo año, o sea, yo cumplí mis estudios en filosofía y ahora entro en lo que es la teología, que me quedan cuatro años en el seminario todavía. ¿Y cómo le ha ido en ese...? Súper bien, no, lo he pasado demasiado bien ahí. No sabía cuando entré al seminario si me iba a gustar. Me sentía llamado y tenía que responder nomás. Pero la verdad es que me ha gustado demasiado. Yo me siento cómodo ahí. Yo sé que el Señor me ha llamado a eso. Entonces, como sus planes son perfectos, yo sé que estoy en el lugar donde Él me quiere y donde yo quiero estar. ¿Fue dura la decisión de dejar el fútbol, no? Muy difícil, muy difícil. Bueno, a lo mejor ustedes saben que uno logra sus sueños con mucho esfuerzo. Y me costó mucho venirme aquí a Chile a jugar. Y bueno, fue difícil también llegar a Nublense, a jugar acá, a jugar en primera edición, a ganar el campeonato. Y por todo eso, cumplir los sueños fue como... me lo hizo más fácil. Que ya había cumplido cosas en mi vida que quería cumplir. Entonces, después de eso, como me hizo más tranquilo tomar la decisión. Pero bueno, siempre va a ser difícil dejar el fútbol. Cuando veo el partido, me da las ganas de jugar de nuevo. Pero yo sé que estoy bien donde estoy y no saliré nunca más. Chase, ¿y cómo haces que estás subvenida acá hoy día a este partido? Bueno, justo me tocó vacaciones en los Estados Unidos. Estaba en verano allá, entonces terminé los estudios del año. Entonces me tocó vacaciones, me dieron un par de semanas antes de hacer mi práctica este verano. Entonces, yo saqué pasaje al tiro y quería venir a ver a mi gente. ¿Hasta cuándo estás acá en Chillán? Bueno, yo me vine a Chillán el fin de semana. La semana pasada yo llegué a Chile y estaba en Viña por un tiempo viendo un compañero. Ahora yo me fui a Talcobana, a Concepción, a encontrarme con gente allá. Ahora en Chillán y después yo vuelvo a Concepción. ¿Ahora hoy día vuelve a Concepción? Sí, en la noche. Ché dice, ¿muchos compañeros han dado, no? Con Navarro, con Nubles. Claro, claro. En los dos equipos. Entonces, igual es muy grato. O sea, el otro día también yo fui al partido entre Huachipato y Lota. Y más compañeros todavía. Entonces, he visto harto de mis compañeros de aquí. Y todos tienen buenos recuerdos de Chillán y de Lumblense. Y recordamos harto del cariño de la gente acá y que los queremos mucho. ¿Su mejor recuerdo en el fútbol? Subir a primera edición. Ganar el campeonato. Uno sueña con eso toda la vida. Entonces, siempre va a ser lo máximo. ¿Y la campaña del 2007 cuando estuvieron sorprendiendo a todos? Impresionante. Claro, claro. Eso fue realmente disfrutar de lo que hicimos. ¿Cierto? Entonces, nosotros, claro, lograr subir al equipo a primera edición fue lo más importante. Y después, quedar con el equipo en primera edición fue como lo mejor. O sea, para poder disfrutir del trabajo que hicimos. ¿Mantiene contacto con ex compañeros acá en Chilón? Sí, sí. De repente también. O sea, el internet se lo hace más fácil. Pero por teléfono poco. Pero, claro, y más encima de este año que le tocó un mal momento para el Jorge Dechamp, que es muy buen amigo. Entonces, me había contado mucho de lo que estaba pasando en su vida. Y por eso son las cosas. Son los amigos. O sea, no somos solamente compañeros de trabajo, pero también éramos amigos. Entonces, es importante mantener los contactos. Chay, la situación familiar de cuando se fue, su papá está un poco complicado de hacerlo conmigo. Sí, mi papá está súper bien ahora, gracias a Dios. Él le sacaron todo el cáncer y, bueno, ahora se va a control. Pero se encuentra muy bien de salud y, bueno, ningún problema. Después de todo, gracias a Dios, se le sacaron todo. ¿Algún saludos para la gente de Chilean? Bueno, no sé cómo hacerlo, pero la verdad es que les tengo mucho cariño a la gente. Me siento, la verdad es que la primera vez que yo vuelvo a Chile me siento en casa acá. Y en ninguna otra parte yo puedo decir eso. Entonces, fue muy grato volver acá. Es muy emocionante ver el estadio nuevo. Y la verdad es que la gente lo merece. Entonces, estoy muy contento por el recibimiento que me dieron. Y también les mando todos sus saludos. Y, bueno, me van a ver de nuevo también.